Magistral Pro Loca Escuela Clan One Million La calle ya no es igual Los juegos todo es real Unos presos, otro no vuelve a mirar La vida sola te enseña cuáles son hasta el final La calle ya no es igual Los juegos todo es real Unos presos, otro no vuelve a mirar La vida sola te enseña cuáles son hasta el final Sigo haciendo lo que más me encanta Tengo lo que quiero y voy por lo que falta Si ando en esto no ha sido por nada Yo voy por el oro y también por la plata Sigo en las mismas calles donde me vieron crecer Siendo en mi rollo pues así déjenme ser Porque juzgan sin saber menos han de conocer Tanta gente entrometida donde sea se puede ver y ver Dat que me sigo pasando de riata cuando tomo el micro Si alguno le escala no siga escuchando Tapese sus oídos porque No estoy aquí para andar aguantando los rumores Quieres saber de mí pues vengan y mejor pregunten La vida no siempre está plasmada en colores Pero la vivo chido Aunque a muchos no les guste Me aferro consigo lo que quiero Voy por todo o nada si no es aquí no me quedo Aunque muchos digan que me las doy de rapero Bellaré muchas bocas cuando suenen todo el mundo entero La envidia de muchos la tengo muy presente Pocos son amigos y otros la mano te muerden Se dicen ser calle pero sé que mienten Problemas se viven se topan de frente Esto no es un juego no se corre con suerte Lo bravo no se cuenta siempre el colmillo de frente Barrio sigue vivo y unos homies ausentes Otros encerrados y otros con vida decente La calle está ardiente y en ella se pierde El cariño de todos por droga la mente En ella te enseñas te hacen más fuerte Riña con contrarios todo por el terre Desde muy pequeño a nadie me dejé El respeto he ganado porque me aferré Una vida tan dura huevo la perreé Los traigo bien puestos por eso sigo de pie La calle ya no es igual Los juegos todo es real Unos presos otro no vuelve a mirar La vida sola te enseña cuáles son hasta el final La, 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 la calle ya no es igual Los juegos todo es real Unos presos otro no vuelve a mirar La vida sola te enseña cuáles son hasta el final Morros de mi infancia no volve a mirar Volteando la esquina no vi a ni un carnal El sueño de calle era poder brincar Sin persa la vida solo iba a cobrar Unos muertos otros allá en el penal El barrio era pelea ahora a veces matar Ninguno día sola se podía topar Una corretista se podía llevar Sin embargo ahora tengo a mi familia Dos hijos hermosos mi madre querida Mi esposa me apoya mi padre es mi guía Dos hermanos locos que viven al día Sigo cantando mi melodía A mi no me asusta esta porquería Viviendo mi vida luchando hoy en día Un buen futuro darle a mi familia Lo que fue la clan representa Escucho lo que dicen también lo que comentan Yo les pongo un 100 quisieran ver un 90 Usted canta mentira y nada le incrementa Toda su envidia nada me importa Puro moral de mechita corta Ustedes son culos la misión aborta No habrá los hijos le sacan la corta Voy por el oro voy por la plata Si no me dan todo pues no quiero nada Andamos bien pilas para la misión Tranquilos y puestos para la ocasión Para el oído ponga atención Llegaron los buenos pa' darles bajón Llegaron los buenos pa' darles bajón La calle ya no es igual Los juegos todo es real Unos pesos otro no vuelve a mirar La vida sola te enseña Cuales son hasta el final La calle ya no es igual Los juegos todo es real Unos pesos otro no vuelve a mirar La vida sola te enseña La vida sola te enseña Cuales son hasta el final La calle ya no es igual El juego todo es real Unos pesos otro no vuelve a mirar La vida sola te enseña Cuales son hasta el final La vida sola te enseña Gracias.